¡Hey! Hola a todos chicos, estamos jugando capítulo 23, ok, de Uncharted 2, ¿sí? Y vamos a seguir por acá, tengo que jugar mucho la Play 3, porque tengo que, el control, digamos, tengo que ablandar, eh... ¿El sonido? ¿Sí? ¿Sí? Ok, tengo que ablandar el Shiestake, porque anda como muy duro, ¿no? Está como muy nuevo. Ok, ahora vamos a seguir por acá, y creo que está muy bajo el volumen, o puede ser. Sí, ok, yo pensé que ya no andaba el volumen otra vez, yo dije, ¡Nah! Ok, acá ya debe venir alguien, ya les digo. No, perdón, acá acabo de pasar yo, que estúpido. A ver, arriba, arriba hay algo, no, creo que no hay nada, ok, ya va. A ver, acá vamos a salir por acá nosotros, bien. Ok, a ver por dónde tengo que ir. ¿Tendría que pasar por allá? No creo, no, 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 acá me están disparando ellos, así que no. Ok, ok, sí, era muy típico, era muy obvio. Coño. Bueno, típica puerta automática. Ah, no sé si fue buena idea tirarme, pero bueno. Pará, pará. Como que se escucha re mal el sonido, no sé por qué, o yo por lo menos lo voy a escuchar mal, se escucha como... Wow, se escucha exageradamente mal el sonido, Dios mío. Pará, que quiero ir para arriba realmente y no quiero estar acá, pará. Ahí está, pará, wow, ahí se escucha bien. Está muy alto el volumen, pará. Ok, ok, pará. Para que yo sí que voy a poder pegarle por acá. Ok. No, 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 Ketty. Ah, muy bien, muy bien, ya está. Mantamos a ese. Ok, ya está. Agarramos balas, agarramos granada acá. Wow, what? ¿Quién está disparando eso? Ah, la verdad. No, no, no. No. Ya sé, pero... Uff. Y no quiero que me mate aquel nabo. Pará. Porque yo sé que si no me ve no me puede disparar ahora. Ok. Quiero matar a aquel chabón, primero. Ah, ya, ya hay otro, ya hay que terminar con vos, que lindo los locos de esto. No, no. Dios mío, más peligroso que aquel flaco con un lanzagranada. No. ¿Por qué no me cambia de arma automático? Ay, Dios mío. Se tiró antes de morirse, antes de morirse. Oh. Ok, a ver. Allá me queda uno, me parece. Ya lo mate. No, ya lo mate, ok. Y hay que este nabo que está ahí vivo todavía, de pedo que está vivo este. ¿Te podés morir? Ok. Necesito agarrar balas, de todo, así que esperen que voy a... hacerme una juntadita de balas. Ok, acá tengo una escopeta, no me sirve. Ok. Más o menos ya tenemos balas de la M4, pero necesito balas de mano. Así que por lo menos vamos a agarrar esta por hora, para manejarnos. Y después ya cuando encuentre otra... Otra pistolita, la agarro. Ok, ahora. No, 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 dame esto. Ok. Oh, ya está, mira. Ahí está, muy bien. Esperen que... Tengo... Ok, no sé por qué perdí la M4, como siempre. Bueno, acá está, acá está. Ok, espera. Bueno, no sé por qué no puedo romper la madera, digamos. O sea... Dale. Oh, para hablar. Ok, ya está. Vamos a agarrar la pistolita. Y falta uno. Ok, ya matamos uno ahí. Y creo que me falta este loco. Ok, para. Ok. Acá está la espiña, la espiña, la espiña. Uy, no, no, no. Ahí no, atrás mío. Acá, acá, acá. Sí, 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 sí. Lo maté, ¿no? Me imaginaba. Ok. Muy bien. Sigamos. Bueno, voy bien, voy bien hasta ahora. Por lo menos no me mol... No me mol... No me molí. Ay, para hablar, Dios mío. Para hablar. Nunca había visto esa patada. Dios mío, cogera patada. Fue muy buena esa patada. Zapatada. Ok. Tengo balas. Estoy bastante bien de balas. Acá arriba no sé si... A ver. No sé si... No, creo que no hay nada. A ver, pero... Creo que era por acá arriba. A ver. A ver. Uh, no, 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 no. No, no. A ver. Vamos a ir por acá. Ok. Ok, acá está... Ah, este viejo que estaba con nosotros en... Shambhala, creo que era, ¿no? ¿Shambhala? Parece que se ve muy oscuro el gameplay. No sé por qué. Lo que estoy viendo es muy oscuro. Sí, la pregunta es por qué se mueve tanto, ¿no? No sé por qué se mueve tanto, no, el viejo que esto tipo... Gracias. Ok, muy bien. ¿Nos hemos separado? Bueno, se puso nuevo ahora sí de la nada. Creo que acá, sin mal no recuerdo. Si no, no sé por qué, si no recuerdo mal, mejor dicho. Se me va a llenar de loco acá, me va a empezar a cagar de... Está bien loquito el chão. Ok, a ver. Se me va a llenar de gente ahora mismo acá. Se me va a llenar el culo de preguntas. Se me va a llenar el culo de preguntas. A ver, vamos a saltar ahí. ¡Woo! Bueno, carácter no sé si... Perdón, no sé a dónde voy a ir con eso. Tendría que la próxima ver así como que... observar un poco el panorama. No sé qué encontré. Pará, no puedo hacer... No puedo moverme. ¿Verdad? No sé para qué sirve esto. Ahí está. Ahí se está moviendo, ¿no? O es mi... Pura... Ay, Dios mío. A ver, ¿te puedes mover por allá? Ay, Dios mío. Ay, yo creo que... Ay, mío, como que se mueve. No sé si se está moviendo o no se está moviendo el chão. Este me está tomando el pelo. A ver. Bueno. No, no tengo ni idea. Ahí está, acá. Ah, sí, bien. Dios mío. Qué cena más larga. Muy bien. Ok, tengo que llevar aquí esa torre, entonces. Bueno. Au. Ok, pará. No me vieron. Of course... Of course... Este loco tampoco me vio, aunque me va a ver el cuerpo tirado del loco. No puedo tirar nada, lo cual me jode. Me gustaría tirar piedras. Esperemos que en un chart de 4 lo hagan. Que después en Farag 4 se puede tirar piedras. En Hitman, por ejemplo, también siempre se podía tirar una piedrita para distraerlo. Y está bueno eso, es como que, no sé. Está bueno, yo creo que uno lo usaría realmente. Yo lo usaría, no sé por qué. Lo usaría, digamos. No, está bueno. Ok. Ah, no, si la torre está allá, pará. ¿Cuál es la torre? Oye, la torre es aquella. A ver por dónde tengo que saltar. Creo que es bastante obvio que tengo que ir por acá, eh. A ver allá. Ok. A ver. A ver. Eh, creo que tendría que ir por acá por lo naranja. Creo. No, no, esto no tiene mucho sentido, digamos. Acá está, me pareció. No, mentira. Eh, yo si salto para ahí tendría que, a ver. No. O sea, tendría que caer vivo, supuestamente, ¿no? No hay esa altura, pero bueno. ¿Para qué tengo que saltar si yo sigo acá? Ok. Ok, vamos a hacer lo mismo. Aunque realmente no sé por dónde tengo que ir. Ok. Ah, pero es que es mentira. Si había, no había, no había, no, mentira. No había nadie, Dios mío. ¿Dónde salen todos esos tipos? Es como que en la primera escena había dos locos, ahora había como 35. Me pará. Está bien, no esperé mucho. Realmente, como que a este loco de acá lo agarré muy temprano. No, no, no. Que me maten. No, pará, no tengo que me maten, pará. Listo. Entrar y salir. A ver. Oh, bien, 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 bien. Bien. Ahora, realmente, hasta que descubrí esa parte, creo que me iba a morir. Listo. Ok, va. Ok, ahí. A ver, a ver, que esta gente no me vio, no me sabe. Ay, no, 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 no. Yo creo que lo ves. O sea, yo creo que ves a una persona subiendo a la escalera. Esa cosa de no verlo, bueno, no sé. Puerta, no sé. Como siempre, la puerta, la parte más fácil no se puede. A ver, creo que tengo que subir por acá. Bueno, no, 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 no. Me pareció lo más. Igual allá hay un tesoro. Ah, no, mentira. Pensé que era un tesoro, tío. A ver. A ver. Yo creo que tengo que bajarme. Y... Espera. Espera, espera, espera. No, tengo que ir como que por allá. Yo sé que tengo que llegar hasta allá, pero ¿cómo? Esa es la preguntilla. Allá, a ver. Oh, mirá las cosas estas. ¿Eh? Tomá. ¿Quién iba a ver esas piedras? Nadie iba a ver esas piedras. Ok, a ver. Saltamos acá. Saltamos aquí. Saltamos acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Para que supuestamente... A ver, ¿qué tiene? No, no, a ver. Creo yo que debe ser allá. Ok, sí. O sea, como que este juego siempre... Lo obvio no es. O sea, casi nunca lo obvio... Ah, esta parte es muy... En este juego casi nunca... A la mierda con ustedes, mirá. Este loco, para que este loco de la escopieta me puede salir por ahí. Lo que está disparando, lo que le está disparando es un bicho muy feo. Muy raro. No, estos chavos me pensé que eran imposibles de matar, por ahí. O sea, no era que era imposible, pero era exageradamente difícil. ¿Me están disparando a mí ahora? ¿En serio? ¿No se acaban... ¿No se acaban de dar cuenta que hay bichos enormes que andan matando gente y ustedes me están disparando a mí? ¿En serio? Dios mío. La escopeta está como un poco perdida. No sabe si ir por allá, por allá. ¿Qué hizo la... Dios mío, ¿qué hizo la granada esa? Tendría que haber matado a este estúpido de la escopeta. Ahora me estoy dando cuenta. One shot, one kill. A ver. A ver, el chabón aquel de la escopeta, ya les digo, no. No está muy bien, no muy consciente. ¿Para qué un boludo con... Con un RPG disparándome? A ver. No sé si es RPG. No sé si es RPG. ¿Y este chabón el que me está disparando? ¿En serio? Sí, pará. Este loco está como que se está dando cuenta que esto es un juego y por la manera no se puede disparar. Ah, bueno, bueno, bueno. Pará. Ah, buenísimo. Buenísimo. Eché una granada. Así que esos trajes aguantan granadas. Tomá, mate. Bueno, a ver. El de la escopeta todavía no se murió. O sí. ¿Y este loco? Ay, Dios mío. ¿No te puede ser lo difícil que hay que parar de acá arriba, flaco? ¿No te puedes morir solo? Así como... Y listo. Ok. 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 Estoy empezando a poner un poquito nervioso, vos sabés. Porque para acá no tengo balas. Ok, bueno. Yo les juro que saltaría para allá. Pero a ver. Vamos a saltar. No sé si vivirá el chabón este para contarlo. Este salto. Pero vamos a ver. Ok. Lo único que me queda es probar. Oh, una. Oh, una. Oh, una. Oh, una. Ok. Pará. Ah, pensé que iba a poder agarrar la escopeta. Qué pelotudo. Bueno. Vamos. ¿Qué quieren que vaya al lado de ustedes? ¿A si me matan? ¿O cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ok. Ok. Pará. Yo creo que lo mejor sería... Pará. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Me quedan cinco nomás. Me quedan cinco. Ok. Tengo que apuntar bien. Tengo que apuntar bien. Uno, dos, 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 dos. Hijo de puta. Tengo miedo que vaya a venir más gente. Porque creo que va a venir más ahora. Un poco el perro de mierda. Un poco el perro de mierda. ¿Qué fue eso? Voy a agarrar algo. No sé si quiero subir mucho. A ver, a ver. Hay uno de estos... Bigfoot. Creo. A ver. A ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Ok. Vamos a abrir acá. Y creo que antes de que vengan estos chabones... Me voy a comer... Ok. Ok. Muy bien, chicos. Nos vamos a agarrar algo más. Ok. Ya saben si les gustó. Denle like, compartan, suscríbanse. Y comenten acá abajo. Recuerden comentar qué clase de video quieren ver. ¿Qué juegos quieren ver? ¿Qué juegos quieren ver? Eso comenten. ¿Qué juegos les interesaría ver? Ok. Y ahora sí. Recuerden compartir el video del canal. Para ayudar al canal. Ok. Y ahora sí. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.